El Estado alerta a esta comisión IDH para que no se distorsionen los hechos por parte de los beneficiarios de las medidas provisionales, quienes pretenden hacer creer que las medidas de seguridad y protección que la policía brinda y que van dirigidas esencialmente a recordar la vida e integridad física en las actividades políticas que desarrollan son a criterio de ellos actos de hostigamiento. En lo que concierne a la información difundida por el CENIP, me refiero a la condición legal de estos quienes con posterioridad al vencimiento de su junta directiva siete meses después, el 30 de diciembre del 2018, los representantes del CENIP presentaron al Ministerio de Gobernación la documentación referida a la elección de su junta directiva designada fuera de los plazos legales conferidos en la ley 147, sin que para ello hubieran solicitado prórroga para su conformación por motivos de fuerza mayor o casos por tuitos. De esta manera, el CENIP, al margen de lo que la ley de la materia regula, actuaron sin ninguna junta directiva, requisito de obligatorio cumplimiento para cualquier ONG en cualquier parte del mundo. Por ser obviamente el estamento de toda asociación, tampoco remitió su informe financiero del 2015 contraviniendo sus documentos de constitución y estatutos. Lo que debe el CENIP tener en cuenta es que las ONGs deben caracterizarse por una transparencia que aplica tanto a las organizaciones estatales, empresariales, como a aquellas organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, como las ONGs, donde el CENIP se obligaba a cambiar, por ejemplo, su junta directiva cada dos años y reportarlo a las instancias gubernamentales y no se cumplió. En virtud de ello, el Ministerio de Gobernación, de conformidad a lo establecido en el artículo 24, literal A, B y D de la antecitada Ley 147, y en concordancia con la ley número 977, Ley contra el Lavado de Activos, remitió informe a la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua para lo de su cargo, como es, abro comía, otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles, cierro comía. La democracia no solo es un régimen político o una relación entre el Estado y la sociedad civil, es una concepción de vida, de ser y de hacer. Por ende, no es coherente ni ético que la ONG predique los beneficios de la participación ciudadana, social y comunitaria, si en el propio seno de su organización no cumplen con el marco jurídico que les regula. Las medidas de protección de la policía y el cumplimiento del Estado de las medidas provisionales declaradas por la Corte. El Estado reitera la buena voluntad de poner en práctica una serie de medidas tendientes a cumplir no solo las medidas provisionales ya definidas, sino también las medidas cautelares decretadas por la CIT, por lo cual la policía ha desarrollado un protocolo de actuaciones con miras a asegurar la seguridad de los beneficiarios, que incluyen la protección física en las instalaciones de los beneficiarios, tanto de la CPDH como del CENIR, al igual que las personas que laboran y visitan dicho lugar. Las medidas de protección y seguridad contenidas en dicho protocolo contemplan las siguientes acciones. Acciones de prevención, acciones de intervención y acciones de análisis. Dentro de las acciones de prevención se encuentra la vigilancia policial en las distintas sedes nacionales de estas dependencias, hoy objeto de esta sesión. Las acciones de intervención para resguardar la vida, trasladar en el menor tiempo posible a los centros de atención médica como resultado de posibles agresiones físicas y acciones de análisis que involucran el estudio y análisis de las situaciones y factores en riesgo en los domicilios, sedes centrales y filiales. Con todo esto, el Estado de Nicaragua lamenta las acciones desplegadas por las autoridades de la policía para dar atención a las medidas cautelares de la Corte, sean consideradas por ellos como acoso u hostigamiento, medida que, a como se dijo, están esencialmente encaminadas a resguardar la vida e integridad física de los beneficiarios, a fin de que puedan desarrollar con toda libertad sus actividades políticas. Ninguna persona ha sido detenida por ingresar o salir a ninguna instalación de la CPDH o CENIR. A través de redes sociales, se han incrementado los ataques que precisamente dieron lugar a nuestra salida, bajo los señalamientos de apátridas que jamás podremos vivir con tranquilidad en Nicaragua. Nuestra ausencia física en territorio nicaragüense, por más de dos años, tampoco implicó el cese de las acciones y hostigamiento hacia nuestra comunidad, familiares y vecinos allegados que aún residen en el país. De hecho, en noviembre de 2020, un defensor beneficiario de estas medidas regresó a Nicaragua, a pesar de que no existían las condiciones que garantizasen su seguridad. Desde entonces, sujetos desconocidos están preguntando a los vecinos del defensor por su ubicación y sus actividades en Nicaragua. De la misma forma, a partir del mes de diciembre de 2020, desconocidos presuntamente afines al gobierno, se han dedicado a vigilar la casa habitación de mi familia en la ciudad de Managua. Existe una persecución constante con cámaras y teléfonos celulares que siguen por todos lados, realizando escarnio con imagen en sus plataformas digitales y redes sociales, como fue la campaña de ensañamiento en mi contra por ejercer mi derecho a la salud al recibir la vacuna contra el COVID-19 el pasado mes de abril. Además, el Estado de Nicaragua ha invisibilizado a las y los defensores del CENIR en el trámite de estas medidas provisionales. Desde su otorgamiento en octubre de 2019, el Estado solo ha presentado un único informe en febrero de 2021, en donde omite referirse a los hechos que hemos denunciado. Esto representa un riesgo adicional para nosotros, ya que envía un mensaje claro de desacato frente a las órdenes de este tribunal, que deja en estado de absoluta indefensión a las personas defensoras del CENIR. Lejos de cumplir con lo ordenado por la Honorable Corte, el Estado continúa obstaculizando el libre ejercicio de nuestra labor. ¡Gracias!